Música Con el rugby, ¿se gana, mina? Si tenes una cortadura en la cara, un rasponcito, ¿ayuda al viernes a la noche en el boliche eso? Mucho más, siempre tenés, te da un plus el corte y algo así. El corte y el... Siempre la juegas que son rugby y a las minas le gusta eso. Chicas, un chico de rugby que está golpeado, lastimado, ¿gusta? Obvio. Obvio. ¿La de rugby te ayuda con la mina? Sí, bastante. ¿Quién es el chico sexy del equipo del SIG? ¿Quién es, chicas? ¿Alguien me dice? El corte, la lastimadura, ¿ayuda, gana? ¿El rugby gana, mina? Hay algunas que son fanáticas pero no ganan. Esto no lo va a escuchar ninguno de sus novios, se los prometo. Pero digamos, hoy ustedes dirían que la gran mayoría aprovecha para mirar el partido, pero digamos, el verdadero pillo aprovecha a buscar la minita. ¿Ganás más si estás lastimado o...? Sí, depende de lo que te da. Un raspón. Cicatriz que es un rato, si no te da el rojo, si no te da el rojo. Y la violeta y estás a culo. ¿A la mujer le gusta el rugby? ¿Sí? Sí, generalmente sí. Generalmente sí. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el sexy del Cassie y del SIG? ¿El sexy del SIG? ¿Que estás jugando ahora? ¿Que estás jugando ahora? Ah, no, tengo un problema acá, estoy dividida. ¿Por qué? Y ahora estoy con el otro equipo que es del Cassie. ¿Quién es del Cassie? ¡Ay, Mario! ¿Acá? O sea, el muchacho se casó con la chica del SIG. ¡Me detenció! Mirá, mirá, perfecto. Mirá, mirá, perfecto.